¿Qué pasa con la camiseta? 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 de San Pablo. Esto es lo que esperábamos. Yo formo parte de las 50 familias de APALSA. Que ha sido un orgullo para nosotros que el presidente como el doctor Andrés Pastrana se haya preocupado por la gente pobre. Yo creo que nosotros debemos sentirnos orgullosos del doctor Andrés Pastrana. Porque él ha sembrado la semilla para iniciar la paz. Y creo que esperamos que el nuevo presidente que llega siga con esta semilla de paz. Que yo creo que hoy toda la familia de todos los municipios que estamos marginados del gobierno con esta semilla de paz que ha sembrado el doctor Andrés Pastrana. Yo creo que así lograremos la paz. Y quiero pedir un gran aplauso para el doctor Andrés Pastrana porque nos sentimos orgullosos de él. Gracias. 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 Gracias.